Música 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 que cambie junto a mi destino y mañana otro amor vuelva a encontrar y ojalá que sea mañana otro amor vuelva a encontrar ojalá que sea lleno un profesor no he caído vamos arriba y señora como habla esta noche voy de parra recorrer aquel camino para llegar a su ventana tan florida así llevar mi ser una tan resentida para la mala dueña de mi corazón para la mala bella del corazón del banquista que no se duerme, que no se duerme una bajista despega ya mujer así yo puedo ver la amiga dando alta tan profunda que me haces tanto miedo que me haces tanto miedo que entre tu brazo y tu boca me digan te quiero que es mi corazón el fuego de tu amor no lo dejes de ti